Tú tienes el arte, tú tienes el arte, tú tienes el arte, se lele, tú tienes el arte, y nos fuimos. Tú tienes el arte, tú tienes el arte, tú tienes el arte, se lele, tú tienes el arte, sí señor, tú tienes el arte, ajá. Tú tienes el arte, tú tienes el arte, se lele, tú tienes el arte. Celele le dijo un día que tiene hiperización La máscara divina que la musa le reveló Celele se fue quitando y con la arena se encontró La máscara divina que la musa le reveló Dímelo, tú tienes el arte Tú tienes el arte, ajá Tú tienes el arte, Celele Tú tienes el arte, ¿cómo fue? Tienes el arte, ajá Tienes el arte, sí señor Tú tienes el arte, Celele Tú tienes el arte, dile, sao Tú tienes el arte, ajá Tú tienes el arte, tú tienes el arte, Celele Tú tienes el arte, ajá Tú tienes el arte, sí señor Tú tienes el arte, tú tienes el arte, Selele, tú tienes el arte, el tío le dijo un día, ven que quiere inspirarte, es que el tío ya sabía que Selele tenía el arte, el tío le dijo un día, ven que quiere inspirarte, es que el tío ya sabía que tú tienes el arte, sí señor, tú tienes el arte, ajá, tienes el arte, tienes el arte, Selele, tú tienes el arte, ¿cómo fue? Tienes el arte, ajá, tienes el arte, ajá, tienes el arte, se lele, tú tienes el arte, ajá. Tú tienes el arte, ajá, tú tienes el arte, ajá, tienes el arte, se lele, tú tienes el arte, sí señor. Tienes el arte, tú tienes el arte, como no Tienes el arte, celele, tú tienes el arte Thank you very much. Have a beautiful night.